Bien, vamos. Bien, bien, Fred. No grabes la discusión, solamente la presentación. Oh, estoy grabando a la hora. Ok, está bien. El tesis o las preguntas son, ¿Quién empezó el estilo de los narco corridos? ¿Qué mensaje transmiten? ¿Por qué las canciones son tan controversiales? ¿Por qué las canciones son prohibidas en la radio? ¿Cómo se ha transformado el tipo de música? ¿Cómo influyen las culturas de México, los Estados Unidos y Colombia? ¿Y qué es el futuro de la música? Los narco corridos. Empezaron en México y purifican las drogas y la violencia. También, el estilo de la música mueve a Los Ángeles y los barrios y la cultura hispánica de estos lugares. Y finalmente, en Colombia, porque la violencia y las drogas y los problemas del gobierno y cocaína Resemblan los problemas de México y las drogas. El estilo y mensaje. Se usan el acordeón como base rítmica. El corrido es uno de los géneros musicales que mejor describen la vida cotidiana y la historia popular de los mexicanos. Los narco corridos se refieren a eventos particulares y usualmente incluir las fechas y los lugares realmente. Y es muy controversial porque usan los narcotráficos real y caso, problema y violencia. Y miramos a esto después, luego. Y las canciones hablan sobre aprobación de las actividades ilegales como el asesinato, el chantaje, la extorsión, el contrabando de drogas, la inmigración ilegal, y el racismo y la protesta política en contra de la corrupción del gobierno. La historia. Empezó en la Revolución Mexicana y glorifica a los fugitivos pistoleros y a los líderes como Pancho Villa y Milianos Pata. Y han sido para los pobres una manera de enaltecer a sus héroes. El primer grupo que tocan los narco corridos fue los alegres de Teherán en los años 50 y 60. Y fue sobre los contrabandistas, pero también fue sobre la canela. Y después, el grupo más importante de los narco corridos fue los tibes del norte. Y ellos empezó el boom de los narco corridos. Y fue el grupo más clave en este género por casi 30 años. La canción Contrabando y Traición fue su primer éxito. Y habla sobre una mujer tejana y un hombre. Y ellos trafican o mover las drogas cerca de la frontera y describa la violencia y las drogas. Y vamos a ver una parte de esta canción. Y después de los tibes del norte fue Rosalina Cholino Sánchez. Y ella era el chingón en la cultura de hispánicas y los narco corridos. Y empezó su carrera en los años 80. Y muchas personas se llama el Pelepaca. Vive en Los Ángeles y tiene muchos... Empezó una cultura de los narco corridos y muchos jóvenes quieren ser como Rosalina. Era matado cuando era... Solamente fue... Tiene 31 años. Pero su legacy... Su legado. Vivir mucho más luego y afecta a las personas y la cultura. So... Bueno. Muchos lugares, especialmente Colombia y la música, afecta a muchos lugares cerca de México, como Estados Unidos y Texas, Los Ángeles y Colombia, por los problemas de cocaína y gobierno y la gorila y secuestro y las paramilitares. Y esto es el clip de... La canción, no sé. Y tienes las palabras en esa hoja. Dice aquí, la canción que provocó el auge de los narco corridos. El auge viene siendo como el gran boom. La primera canción de los narco corridos. Y fue muy popular después de esta canción. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien Vamos Esta representa los narco coídos y puedes leerlo pero dice la cuenta de una mujer y un hombre y ellos transportaron hierba mala a Los Ángeles y después la mujer mató al hombre y glorifica la violencia y las drogas y esta canción representa a los narco coídos en general y esto es Los Tigres del Norte, es Los Ángeles de Terán, el primer grupo y es Rosalina Sánchez Hay mucha violencia en relación de los narcotráficos porque, como dije, use los nombres actualmente de los narcotráficos y también, especialmente entre los años 2006 y 2008, cuando la guerra mexicana de las drogas eso fue un tiempo de mucha violencia porque hay muchas drogas y las canciones glorifican 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 la violencia y las drogas del tiempo y el gobierno, los problemas del gobierno del tiempo sí, también las carteras y narcotraficantes reales causan mucha controversia La censura La censura Sinaloa es el lugar de Los Tigres del Norte donde todos los narcotráficos forman y es el centro de los narcotráficos La música caza mucha controversia y glorifican los problemas de la ciudad y por eso el gobierno hizo una ley prohibiendo los narcotráficos en 2001 y otros estados como Baja California siguen su ejemplo La canción crónica del cambio por Los Tigres del Norte la canción que nos escuché hablaba mal del presidente Vicente Fax y el gobierno habla a las estaciones de radio y prohibía los narcotráficos después de esto durante la guerra de drogas en México los narcotráficos se pusieron mucho más populares y las canciones porque las canciones reflejaban la ira y frustración de la gente y es el mismo en Colombia y es el fin pero las preguntas son ¿Qué es Los Tigres del Norte y por qué es significativo? Es un grupo que toca y es un grupo que toca y es un grupo que toca y es un grupo que toca